Pero bueno, vamos a hablar de más gente bella, Laura. De gente muy linda y de parameños que de verdad son de que dejan el nombre de nuestro país también en alto afuera. Y ustedes conocen a Lisa Hernández. Y ustedes la conocen cuando era cheerleader, que en verdad creo que no era cheerleader. Ella ha tenido bastantes facetas, pero vamos a ver un poco más atrás en Al Paso del Tiempo. Y es que hoy les tenemos tremendo segmento de Al Paso del Tiempo con Lisa Hernández. De quien encontramos varias fotitos que están muy lejos de la actual realidad. Mis amores, la famosa chica de Rizos Dorados no es ni la sombra de lo que fue en sus años de juventud. En aquella época lucía una súper delgada figura y que desciende su cabellera a sabache. Una fuente nos contó también por ahí que en su adolescencia eran pocos los chicos que le hacían caso. Pobrecita. Y bueno, a ella le cayó el famoso refrán, entre más añejo el vino, mejor. Y así ha sido, al punto que a sus 21 años de edad ganó uno de los concursos más famosos, Miss Hawaiian Tropic 2002. Y en el mismo año representó a Panamá a nivel internacional, logrando ser la primera finalista. Lo demás ustedes lo saben. Con un par de lindas, siliconas y cabello teñido, ha logrado llegar lejos en el extranjero. Incluso ha sido una de las pocas famosas en codiarse con las grandes celebridades como Vin Diesel, Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo, Roberto Cavalli, Prince, entre otras celebridades. Al paso del tiempo de Liz Hernández. La verdad es que me encantó. Vimos como que el antes de, cuando era forrista, todas las cosas que hacía antes, cuando fue mi Hawaiian Tropic, que participó en todos estos concursos. Y entonces ahorita cómo se ve de rica. Hashtag rico todo, como dice Nilka. Me encanta verla y lo que más me gusta de todo son sus bellos rizos así dorados. Esa parte de ella me gusta porque se ve divina. Y la gente ha hablado bastante de Lisa, de todo un poco, señores. Pero hay que rescatar las cosas bellas. Y es que es una mujer hermosa por todo, por dentro y por fuera. Así que yo os invito a que se den el gusto de conocerla primero antes de criticar a la mujer. A mí me fascina, Lisa. Y de hecho yo la conocí a ella y la llegué a ver cuando ella era reina de Calle Abajo de pedací. Y de verdad que ha evolucionado. Pero ¿sabes qué? Siento que es como que el cuerpo se puso más... Y eso que yo no soy hombre. Imagínate. Pero definitivamente está hermosa.